Tu sabes que te quiero en amor Y esta noche vamos a darle rumba Que nunca pare que nos gusta bailar Nos gusta bailar Mami yo sé que tu me quieres Mami dime que ritmo tu prefieres Baby la noche está pa' los placeres Así Mami yo sé que tu me quieres Yo sé que tu me quieres Basta la vida loca, 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 loca Se canta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Se canta la música, te toca, 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 toca Basta la vida loca, 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 loca Se canta la música, te toca, toca, toca Basta la vida loca, 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 loca Tú sabes que me gustas, vamos a jugar Trae tus amigas que podemos cambiar Ven a dos parties que hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Mami, yo sé que tú me quieres Mami, dime qué ritmo tú preferes Baby, la noche está pa' que pases Así, mami, yo sé que tú me quieres Yo sé que tú me quieres Mami, yo sé que tú me quieres Mami, yo sé que tú me quieres La vida se va a dar la música Me va a dar la palabra Aberti, Zip de Mix